Tú, que eras el sol que por los días me iluminaba Yo, que como un tonto me creía de tus palabras Y una persona como tú jamás podría entender este dolor Que hay un vacío aquí en mi alma, tú no querías lastimarme Tu intención era matarme y aún aquí sigo de pie Tú, te me has planeado cómo hacer esto un desastre Yo, me hacía el tonto muy dichoso de tu amor Sin querer y todo se dio, morrí que tus ojos solo mienten sin dolor No sientes en un remordimiento de todo el daño que me has hecho Y de esas noches de mentira hoy acabaste con mi vida Lastimado está mi corazón, enredado en esta conclusión Lastimado porque yo sabía que todo esto pasaría Lastimado por haberme enamorado Y más lástima la que me causas tú Por haber sido un otón Te has ganado la desdicha De que un día a ti te paguen Como hoy me pagas tú Me hacía el tonto muy dichoso de tu amor Si tu cuerpo todo se dio ¿Por qué tus ojos solo mienten sin dolor? No sientes ni un remordimiento, de todo el daño que me has hecho Y de esas noches de mentira, hoy acabaste con mi vida Lastimado está mi corazón, enredado en esta confusión Lastimado porque yo sabía, que todo esto pasaría Lastimado por haberme enamorado, y más lastimada que me causas tú Por haber sido una tonta, te has ganado la desdicha De que un día a ti te paguen, como hoy me pagas tú Lastimado por haberme enamorado, y más lastimada que me causas tú